¡Ey! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Blue Dragon! Seguimos donde lo habíamos dejado, más o menos, porque bueno, estaba explorando donde lo habíamos dejado Estaba explorando a ver si al conseguir darle a los 7 botones, a todos los botones que habían en la zona Había algún cofre oculto, no he encontrado nada desde luego Pero he aprovechado para entrenar a mis personajes, entrando y saliendo, como había dicho, con las serpientes aquellas Y he subido los personajes a nivel 50 rápidamente, son fáciles de matar y la verdad que entras 4 o 5 veces, subes muchos niveles Bueno, vamos a seguir donde lo habíamos dejado, ¿dónde está? Aquí, aquí, ya se habían largado sin nosotros Ahora, he dicho que tenemos a nivel 50 Podríamos irnos a enfrentar al árbol Aquel que quitaba tanto, ahora que tenemos más nivel Pero no, vamos a ir Ahí hay una base, amarillo Ahí hay otra, el árbol estaba en la isla que ya de ahí Es que necesitamos la barrera negra Creo que voy bien ahora, a ver Me voy a dirigir... No, no voy bien, un poco más para arriba Hacia aquí yo creo que ya voy bien Un poco más todavía Vale Tenía que salir el radar ahí, macho Vale, vamos directo Directo, casi directo, ¿dónde está esto? Aquí El cubo ese que habíamos visto Creo que aquí estaba el cubo negro que nos falta Por lo tanto, vamos a venir aquí Cubo marino, nivel 1 Es el que tiene más de un nivel Vamos a guardar aquí Hemos farmeado, pues mira De 44 hemos subido a 50 Y... Subescribiría esto 51 Vais a 51, 50 Y sin muchas horas La diferencia ya lo digo Yo creo que he tardado una hora en subir Estos niveles, como mucho Y aún creo que desagero una hora Porque son bastante rápidas Esos combates Y entrar y salir está al lado la base Bueno, vamos a continuar Ahora ya la salud Ya se ven otros números O sea, el árbol ese Después de aquí Vamos a ir a probarlo Mmm... Mmm... Bueno, aquí había estado al principio Y... Y las dos puertas estaban cerradas De los laterales, vale Había abierto este cofre Y aquí me he quedado No he hecho más, vale Pues seguimos Esto que narices es ¡Uhú! ¡Uhú! ¿De hielo? ¿O de agua? Los dos A combatirlos A ver cuánto nivel nos dan Si vale la pena uno combatir contra esto ¿Y qué hacen? Probamos una siega A ver lo que le quitamos Hombre, no está mal Si este quita con eso de siega O sea, tienen 200 de vida Porque con 196 no he muerto Pero con 201 sí Más o menos debe tener eso Ahí va Pues hacen daño, eh Hacen daño Pegando, vamos 400 Un golpe físico Normal y corriente Tú pégale A ver qué le haces sin cargar 235 Perfecto Suficiente para... Hostia, hay más No me acordaba Una siega Esta seguro que la rasa La siega ¿Qué? 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 ¿Te he hecho ciega o ha sido mi imaginación? ¿Te he hecho ciega yo, tío? No gasto ni poderes Soy suficientemente fuerte para luchar contra ellos Lo mismo Ni cargo el ataque ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar las habilidades ¿Qué hay más? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ja? ¿Qué tal? ¿Qué tal? la habilidades de... Las habilidades de... Las habilidades... ¿Cómo se cambiaba? ¿Cómo se cambiaba? Vale, sexuales, vale Sombras Eso Para ir subiendo otras categorías Porque veo que voy subiendo esto y ya no sube nada Voy a subir la de asesino a este Porque pega dos Me he fijado que Zola, que tiene asesino Tiene, cuando llega a 35, a 37 El nivel consigue El doble golpe Me interesa un montón Ah, pero si lo hago Si lo hago, la fastidiamos No, a ver No, no la fastidiamos aún Accesorio 2 No, no No se fastidia, no Absorbe PS Siega, evidentemente Nivel 2 Potenciar daños críticos Espada mágica Nivel 6 O sea, pega unas hostias como panes Más vida Absorbe P Protege a todos lados De nada que no Fortalece tu defensa frente a los ataques mágicos Vale Aumenta tu capacidad contra ataque directo Vale, esto sí Fortalece tu defensa cuando Vale Absorbe PM Provoco ante los enemigos que te persigan cuando está en el grupo Meditación que hace Desconstruye tú Y cura todos tus trastornos Voy a ponerme esto Tú es mago de Y tú mago negra No te voy a cambiar Y tú ¿Qué tienes puesto? Facto tú Si te subo a Asesino Vamos a subir el asesino No está muy lejos del doble golpe Pero también me va bien que tenga doble golpe El amigo A ver Seguridad Ocho habilidades Ahora Bueno Agilidad ninja Agilidad ninja Me gusta de atacar primero en batalla Me gusta Agilidad ninja Tres accesorios Evidentemente Y Vamos a probar esto Accesorios se me habrán cambiado Se me habrán movido Ese Igual menos me ha quedado mirado Que se me habrán cambiado Que se me habrán cambiado Y Así Unos Agilidad ninja Resiste la tierra Pero provoca trastorno de dolor Evita trastorno de pánico durante el combate Tiene poderes anti agua Estamos en una zona de agua No me iría bien Tiene poderes anti tierra y evita el trastorno de petrificación Mira, esto me va a servir para llevarlo Luego que no me vayan a petrificar El árbol El árbol a la que petrificaba, si os recordáis Absorbe los ataques de viento mágico Está bien Bueno, vamos a... Resiste, provoca trastorno de dolor Bueno, eso me da igual Sube bastantes estadísticas Tiene poderes anti viento Tiene poderes anti tierra y evita trastorno de petrificación Vale, otro Que lo vamos a poner Tiene poderes que bloquean los daños elementales Está muy bien Aumenta al máximo Aumenta al máximo el PM Poderes elementales para esta zona nos irá bien Venga, va No tengo para esto que hace el parche Evita trastorno de paredes y duplica los PHA obtenidos Vale Aumenta tu... Mi salud Pero yo quiero Para la petrificación luego Que me servirá ¿Te mando el retorno? No A ver si tengo más Solo es poder... No, no tengo más Tengo dos del equipo que puede llevarlo de la petrificación Pues casi que se lo quito al... Al colega este El hombre Estás flipando ¿Cuál era la... Esta, no? Vale, pues vamos a cambiarlo Aumenta agilidad Te manda el retorno Aumenta tu salud Muy poco Aumenta la defensa de la oscuridad Absorbe ataques de viento mágico Pues no sé qué ponerle Esto, la cinturón de piel Si me petrifica este no pasa nada Pero este que pega doble... Que tiene doble ataque Me molesta más O sea que me va bien Tener a esta también Que no la puedan petrificar Aquí Perfecto Seguimos ¿Qué es eso? Aún no está en el rango Ahí va Y me da Eso es que es un sapo Defensor que lolón ¿Pero qué narices? Un sapo, tío, en mi pueblo Ciega A los que lolones Ole Furioso por la muerte de un compañero que lolón Bueno Entra en modo... Ultra Respeto fuego y se acabó Tranquilito Si estás quemadito ¿No ha muerto con 717? Uy, uy, uy Miedo da Pelea total Ojo Te gusta el fuego ¿No? Y lo cargo Con lo que le he quitado 700 antes Mira Esto ya... Estamos en una zona de agua Y aunque parezca mentira Les duele el... Robo Que no me interesa Mira Estamos desbloqueando asesinos Hasta llegar a 30 y pico Que tengamos el doble ataque Nos quedan muchas Muchas bajas aún ¿Esto qué es? O sea, mira Arrastar Uy, 650 piezas de oro Llave De la capa 1 ¿Qué es esto? Parece la llave de esta capa Para abrir las puertas Que hayamos cerradas Vale, la que hay al principio O sea, aquí al lado están Espero que se abren las dos Entonces son dos caminos Porque habían dos puertas cerradas Yo recuerdo el... El templo del agua De la Ocarina of Time Y era bastante complicado Espero que este no sea similar Vale, ya estamos ¡Uuuh! Chocada He chocado Chicao Para ver lo que he quitado Poco Muy poco Y quita él mucho ¡Hala! Contraataque Los golpes físicos Lo afectan bastante Aunque ha sido con crítico Voy a matar a ese Sin esta energía No lo he matado Ahora sí Conjuro De fuego Sin cargar Para dispararlo rapidito Y con potencia Bueno, la potencia tiene ¿No? Ya, pero Creo que tendré la suficiente Y tanto que tenemos la suficiente Pez a la brasa 1200 de vida ¡Uh! 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 Otro rango Ahí, ahí Subiendo Hasta 30 A ver Una puerta estaba por aquí Me está siguiendo un pescado Lo voy a hacer a la brasa Tiririrí Tiririrí Vale, aquí hay un teleport No, que no sé Si nos llevará al mismo lado que el otro Teleport del otro lado Vamos a abrir el otro lado La otra puerta La dejamos abiertas Y así no tendremos problema Ahí va Y va a atacar el primero No, me he mascado bien fuerte Tú vas a ver esto Uy, no lo he matado Un furo Fuego Sin cargar ¿As ha muerto? Sí, sí ha muerto Pues sin cargar A este Ya puedes lanzarlo Ya Bueno, ahora se van a ir Desbloqueando bastante Esa habilidad Del Su Del asesino La que queremos Es la de doble Ataque A ver Conjuros Vitalis Vale, estamos todos curados La abrimos La abrimos Otro teleport Bueno, vamos a subir por aquí Esto que, como funciona Ala, vale Planta 2 En el otro Que parecía pequeño Habían 5 plantas Al final Espero que este no Uy, uy ¿Y esto? Te he pegado A ello antes Un fantasmico Ataca No le he matado Ahora sí, ¿no? Mueve El cofre era abierto No me había enterado Que es lo que había Enanos Enanos de estos Tres Oh, quería pelearme Con los tres Y me ha dado uno Si lo mato Entrará en furia Cerfero Ataca primero Al de atrás Eso Con esta podemos Atacarla Al de atrás Directamente Se ha notado La diferencia Pero bastante Además A ver La experiencia No me he fijado Lo que daba esto Muy poquito Muy poquito Parece como si No estuvieran a mi nivel Que me haya pasado De nivel Podría ser Podría ser No digo que no Atacar al de atrás Antes de que se enfade Por matar a un coladón Son débiles Los coladones Hostia Se va a enfadar Tengo que tirar Un conjuro Ay no Este no tiene conjuros En defensa Ataca al de atrás Antes de que se reaccione Su turno Bien Y se acabó Pluma de Fénix Hay dos caminos Un telepod Por aquí Es por donde venimos Estupendo Se nos ha girado El radar Cuando hemos acabado La pelea Si por aquí Es por donde venimos Todo recto Será Si hubiéramos Teletransportado En el otro lado Creo No lo sé seguro Pero vamos a verlo Si es así Ojalá hay un cofre También En el otro lado Esperando Cofre no hay Pero Si que está el teléfono Aquel Pues solamente nos queda Un camino Y es este Quita el medio Pescado Bueno Son más de los que parecían Ciega los de atrás Puñetazo Cargado A uno De estos Me da igual Cual sea Blindado Que vaya Tua la brasa Quitan bastante vida Estos Por eso no hay que Tienen menos De 600 De vida Por lo que he visto Le he quitado 653 Y estaba muerto Ay no 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 Conjuro Sin cargar Para hacerlo ya Lo quiero que lo hagas ya No Que estás haciéndoselo Al de atrás Que te he visto 1600 Vamos a pegarle Todos a esto Madre mía Pero se aguanta bien Ahora ya no Demasiado No ha sumado Ahí el daño Nueva habilidad Atur de bomba Bueno Que no sirve para nada Para el mapa Principal Me cago en la leche Me ataco yo Que soy muy listo Espada mágica Un pescadito menos Ciega Tiene un poquito Más de 200 De vida Cañón de agua Devuélsela Muy bien Así me gusta Me cago Siete de una Cabe Si Cabe A la brasa Y ahora sí que ya están muertos Hay otra ronda Cierto es Pescadito frito Bueno Tiene menos de 600 O sea, 500 y pico O 500 clavados debe tener de vida ¿Qué conjuro puedo hacer yo a estos en línea Que les haga daño La tierra no creo que les haga daño Es de agua Vamos a probar Sin carga Así no tenemos que esperar mucho Ah pues, le ha hecho lo suficientemente daño Seguimos Si no, no nos han girado otra vez la cámara Vamos bien Por buen camino Vale, llegamos a intercepción Estupendo Ahí hay uno que vigila Ahí va Bueno, el truco Bueno Ya empiezan a salir nuevos enemigos No se puede dar los cangrejos O de los que le quitamos Poco Muy poco Quedad los de atrás Lo suficiente para ganarlos Bien Ya está Sin cargar Pim pam Pim pam Pim pam Vamos como un cohete Hacia el piso que sea Que tengamos que llegar Nivel 52 Otro jefe Otro jefe No, ha llegado con el mazo Y por la traición además Empieza atacando él Incinérate Hostia La he aguantado Bueno Esto ya es de risa Vale Ese Queremos ese ataque Ese ataque para el sud Debe ser mortal Por eso estoy subiendo asesino Para todos los Para todos los combatientes Menos mal que Tienes unos momentos de inmunabilidad Cuando sales del combate Si no Este Otro que me pilla por sorpresa No lo he cargado Ha sido un error Hostia No lo afectan casi Los ataques físicos ¿Y este? Un poquito más Pero tampoco defenses Es fuerte Ni lo cargo ¡Mamá! ¡Qué cabrón! Mátalo ya ¡Hombre! No muere Reflejo Acabo de curarle 419 al tío No pasa nada Te curo 419 Y te quito 600 ¿O más? Yo firmo Es fuerte Muy fuerte Más de lo que me esperaba Tendré que usar Ataques más poderosos todavía Meteré ya, ¿no? Vale Tendría como unos 2.000 de vida Sin desagerar Y no da mucha experiencia Es la gracia de todo esto Pa' flipar Puerta cerrada Puerta cerrada Debo buscar la llave de la capa 2 Porque si la otra Era la llave de la capa 1 Doy por hecho Que esta va a ser la 2 No se han roto mucho Los pernos, ¿no? A lo mejor me equivoco, ¿eh? No lo sé Pero yo diría que va a ser eso La gracia Bueno, esto era la otra intercepción Yo he venido de arriba Y si tiro recto por aquí En teoría debería Ya me ha detectado algo ¡Enano! Enanos de surf Ahora los tengo todos Si los quitamos del medio Mejor Tres combates Empecemos Ciega He cargado 3 Bien Ni lo cargo Podemos matar De una ronda Adiós Esta fila A ver si me cargo A la fila O nos falta daño Bien Última Conjuro Que lo vamos a hacer directo Sin Sin cargar Y los vamos a matar a todos Y ya está Pim pam Qué bien Muy bien Nuestra maga arrasa Cinco mil y pico De experiencia Hostia Qué buena Hemos hecho muy bien En pelea Contra todos Contra todos Por lo de siempre Voy a atacar al de atrás Primero Porque se enfada Si matamos los coledones Y entonces se vuelve Super chetao Ahora mato los coledones Y así todas las rondas Attack físico Me tengo que cargar el de adelante por narices Pero si hago la carga Tardaremos más en atrás Conjuro No sé si le afectará la tierra A estos Pero lo vamos a saber ahora Si Siguiente ronda Aumento ataque mágico Tu Contra la defensa No No te necesita ahora Ciega Y queda una ronda solo Vitalidad Uy 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 Mata a un quelodón Mata al de atrás ya Y ya está No tengo ni que hacer ni poderes Qué buena Ha salido Perfecto La primera vez Cuando hemos luchado contra él No sabíamos lo que hacía Pero una vez que lo sabes Ya Regateo Nueva habilidad Sigue Sigue subiendo Hasta 37 Creo que Efectivamente Llave de la capa 2 Vamos No es que sea divino Es que Olía a esto Supermedicina Esto que es Hay otra puerta Tío Hay dos puertas Quebratek Quebratek Pero estamos en el nivel Seguimos en el nivel 2 Tío El submarino En el piso Estamos en el piso 2 Estamos en el piso 2 Tenemos que ir al piso 3 Qué narices No Está Hay que buscar la puerta Que se abre ahí Creo que estaba por ahí Todo recto Aquí hay un teléfono Aquí no es O sí Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Empezamos con Con los laberintos No pasa nada Tengo buen sentido de orientación Muy buen sentido de orientación Ahora para que me haya equivocado Yo diría que no Que voy bien Aquí había cargado El gigante de hielo El vol MS de hielo Y estar a la puerta ¿Lo veis? Va Perfecto Tercer piso Creo Me estoy cantando muy rápido Sí, tercer piso Tenemos un cofre Tres caminos Se creía que me iba a dar Sí, 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 sí Big ol' Big ol' Madre mía Combates infinitos tenemos aquí Adiós, siguiente Contra tres, venga, contra tres Voy a hacer lo mismo de siempre Bueno, ahora tengo que atacar a uno Pero lo cargaré para que salga De mi turno y no lo mate Al querorón Bueno, por narices voy a tener que matar A los que los Se cabrea Hay que dar y matarlo rápido Todo de tenso Todo de tenso Qué fácil Tampoco ha dado mucha experiencia La verdad Y ahora los otros dos que quedan Esto va a ser todavía más fácil Qué guapo, tío Muy sobrado está el mazmorra Capa tres Capaz de haberlo encontrado la primera La llave Ahora hay que buscar la puerta Vale, la llave la tenemos Vale, la llave la tenemos Ahora nos falta la puerta Con la que abrir Vamos al otro lado Al lado contrario Una barrera negra No puedo abrirla porque no tenemos para barrera negra Olé, otro de estos Ya nos ha detectado Madre mía Olo Pero Maldito ganalla Uf, qué rabia tengo Encima Más grande Ataque 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 Conjuro de fuego Cargado Si tiene dos mil de vida Mejor que sea cargado No es tan lento Que atacamos nosotros antes The good doctor Es para mágica Porque el golpe normal No nos hemos hecho nada Ahí va Aguanta, aguanta 1300 Aguanta, aguanta Hasta que se ha comido El confuro cargado de fuego De la clan Le afecta mucho las magias Tenemos un cofre detrás Que no se me olvide No me he pasado de largo Porque me estaba tirando hachas Me va, tío No me pillas Sí, sí, cachitas Mira Zasca, zasca Mejor Cuando salgamos de Agilidad ninja Para atacar primero Eso nos está mal Esta era la puerta No quedaba otro remedio Uno era para la llave Y esta para seguir La otra está cerrada De que debe haber algo importante Porque lleva una barrera Negra Tres transportador Sí Por favor Gracias Si no pone que sea Último piso Haremos un corte Aquí Fondo Sí Pone que es último piso Pues no haremos Mil monedas Hay dos caminos Qué bien Qué ilusión Barrera negra O sea Hay dos barreras negras Solamente no se hace Ni por un Por un lugar Uy Estoy viendo intercepción En el radar Uy Fiesta Uno O si acaso A mí Las llamas Pobre Tú defensa No hagas nada No me hace falta Ahora Tú Conjura tierra No he quedado Pero que aún quedaban dos Cuando salga Le voy a dar al botón Antes de que me den A ellos A mí 1300 De experiencia Nada mal Para un combate Perfecto Estáis en mi área Un cañón de agua Un cañón de agua De esos bichos De atrás Hace daño Por eso he ido A por ellos Esta vez Si Vas a hacer un conjunto Pero cargado Porque te lo espero Que lo hagas En la siguiente ronda Antes Este tiene que morir Mételé Devuelvesela Y no se la devuelve Ahora viene la ronda Que se van a comer Pero bien comida Me encanta Cuando tienes un mago Tan cheta Como la Es para flipar Bueno Si vamos por aquí ¿Qué hay? Una sala Con otro camino Aún sigue Esa sala Para adelante Vamos a mirar Primero delante Habían un montón Ahí Otro pescadito Tío Y este Si que estaba Vigilando La puerta Pues que raro Que empiece Este atacando Primero Me extraña Muchísimo O sea Conjuro Yo Yo Esta Todas Send Toda Toda códug Fại Yo Podo el 53 ya veo por ahí hay que ir a por el árbol a ver que hay por aquí otra intercepción doble además con un montón de bichos nuevos bueno, primero vamos a ver el camino de atrás yo creo que se va por ahí porque precisamente esos bichos no eran eran nuevos sin embargo en este lado eran de agua normal y corriente había muchos pero bueno nada que no podamos solucionar quería pillarlos a todos al final pillo uno por sorpresa adiós y dan bastante experiencia ay señor ahí va la primera y ahí va la segunda no sé si los mataré todos sí poder mágico quédate la defensa con full de tierra bueno siguientes ciega a la de atrás y siga lo tenemos dominado con full de tierra y liquidaos todos y acabamos lo que nos vamos a hinchar ay no, no, no lo he cargado sin ser ese melón siga a la de atrás bueno nos van a dar un chorro la experiencia 6.800 toma ya ataque largo distancia se desbloquea 26 vale está bien saberlo uy, uy, uy hay otro más acércate no pero que melón ha corrido mucho ataque a ellos primero como son pocos ay, quiero llegar al jefe atrás hay cuatro hay que le quedan dos me te molestes tú hacer tu ataque cárgalo saltamos a a este y fuera ya está la de experiencia que te llevas en esta manmorra atacamos nosotros primero tú carga tu ataque y olvida de de pelear en estas rondas 4 menos y tres menos nivel 54 muy bien muy bien muy bien vamos a ir a poner ese árbol vamos a ir a poner por una llave no, no, no vas a hacer conjuro mira por donde pero lo vas a cargar para la próxima ronda o sea que en esta espero cargármelos ya está era uno era uno es verdad combatir cuatro cuando acabe con los de aquí ojalá ya veremos el corte ya porque se va a alargar no sé el jefe lo duro que puede ser pero también se puede alargar y así y así la partida queda más recogida y así la partida queda más recogida conjuro conjuro para el siguiente no sé para el siguiente voy a hacer el conjuro ok hay dos más esperando dos rondas más tú ataca a este tú al mono ha quedado dos mono y tú carga tu ataque para el siguiente estos están muertos liquidados sigilo aún queda más queda 20 niveles aún olvídate de atacar pero carga por si acaso si estás contento carga el ataque porque esta se lo va a cargar liquidaos había que venir igualmente por aquí porque había una llave o eso creo que es una llave vamos a lo mejor me equivoco me equivoco era un bastión de nivel 6 una magia pues nada chicos vamos a hacer el corte aquí espero que os haya gustado que os haya servido sobre todo no olviden comentar y darle like nos vemos en siguientes vídeos ahora sí hasta luego deuuu